Música Exactamente, esto va a ser el paseo de emprendedores de la ciudad realmente muy importante recuperar este espacio un espacio que pese a que servía solo para el paso de la gente hoy se va a recuperar con esta finalidad específica y bueno, tratando de brindar, de seguir fortaleciendo lo que es la Cámara Municipal de Microemprendedores o lo que se llama autoempleo acá se hace una inversión de alrededor de 170.000 pesos hasta la fecha falta terminar de hormigonar se hizo la parte de techo, el cielo raso de madera que queda muy bonito se está preparando justamente para completar lo que es el piso se están haciendo las instalaciones de iluminación y bueno, realmente creo que va a quedar muy lindo y lo vamos a estar inaugurando en los próximos días Sí, la próxima etapa es el hormigón en el piso y estamos trabajando con la parte de instalación eléctrica los portones ya están preparados y se está trabajando con lo que es cartelería y digamos la parte estética exterior del pasaje Sí, la verdad que esto le da una continuidad porque uno, venimos haciendo digamos una vez al mes a veces dos veces al mes la muestra, en este caso va a ser una muestra digamos prácticamente permanente donde esto también le da una continuidad y le da una proyección y no van a tener que digamos andar esperando juntando mucho para la muestra sino van a poder estar llegando muy directamente a la gente se revaloriza realmente un espacio poco usado y la verdad que vamos, no solo embellece está dentro de una zona muy importante céntrica donde pasa mucha gente y entonces va a dejar de ser únicamente un lugar como estábamos hasta el momento haciéndolo únicamente un feriado o un fin de semana sino también que algunos días de semana también van a poder estar ofreciendo sus productos Sí, la parte de electricidad sí es mano de obra municipal pero toda la parte del armado o sea, la instalación de las chapas del techo todo lo que es la parte de cielo raso de madera se licitó, o sea, se hizo cotejo de precios y bueno, yo digo viste que tanto se pondera a una localidad cordobesa por la calle techada bueno, ahora ya tenemos nuestra propia calle techada porque en definitiva esto une una calle con otra calle así que tenemos la calle techada de los emprendedores para que la gente venga, pase y se lleve las cosas lindas que ella va a hacer ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina